Este domingo 17 de noviembre a partir de las 19 horas vamos a dar lugar a la decimosegunda edición de la Noche de las Artes que es un evento organizado por la Asociación por Amor al Arte que nuclea a artistas, a pintores, escultores, ceramistas, fotógrafos al arte en general de Chacabuco así que bueno, una nueva edición es una propuesta que surge del grupo y por suerte tenemos una rica muestra para toda la comunidad en esta oportunidad vamos a concentrarnos todos en la galería que está sobre Avenida Alsina ahí se va a exponer la muestra Mujeres que ya fue inaugurada hace un tiempo atrás después nos vamos a dirigir todos caminando hacia la sociedad francesa y en la sociedad francesa va a haber pintura de varios artistas locales te los leo para que todos sepan María Orsini, Analia Laviano, Martín Rubino, Estela Gianni, Mariana Denunciato Claudia Zanetta, Gustavo Simone, Antonella Lescano y Mariana Cemento esas van a ser las artistas que van a exponer y también va a haber poesías de Susana Muela y de Viviana Casiagüe después de la sociedad francesa nos vamos a dirigir hacia el Palacio Municipal y en las escalinatas va a haber el ballet de tango Pasión dirigido por Mauricio Salas y también el ballet Cabín Cumpá de Leo Toñolo y Luciana Sánchez ellos van a ser danzas de folclore y de tango como también parte del evento y después nos vamos a dirigir hacia la sociedad española donde va a haber fotografías de Federico Giovio, de Eduardo Gutiérrez, de Verónica Buscalia, de Hugo Ignacio, de Camila González y cerámicas de Ariana Graisaro y Cecilia Zucotti y va a haber una interpretación de saxo de Joaquín Rodríguez así que bueno, esa es parte del recorrido y para finalizar nos vamos a dirigir todos a la Plaza San Martín y ahí Código Rural va a ser un show musical de cierre así que bueno, todo este evento que más o menos va a comenzar a las 19 y se extenderá hasta las 21 más o menos es para que abierto a la comunidad, con entrada libre y gratuita están todos invitados, así que los esperamos año a año se va sumando mucho público así que bueno, esperemos que el clima nos acompañe y bueno, va a ser un evento artístico donde nuestra intención con la asociación es visibilizar el trabajo de nuestros artistas es poner en vidriera todo lo que se vino haciendo u otra obra que ya fue hecha pero bueno, queremos eso, mostrar nuestra gente Una linda noche para compartir, un domingo con el arte Claro, siempre los domingos muchas familias se reúnen para el almuerzo y bueno, nosotros para la tardecita los convocamos para un evento artístico con pinturas, con ballet, con música, con saxo así que bueno, es una propuesta diferente para este fin de año Comentanos otra vez, ¿a qué hora va a comenzar el recorrido? ¿Y desde dónde larga? El recorrido nosotros lo planteamos de esa manera Galería de Arte, Sociedad Española, Sociedad Francesa, Municipalidad, Sociedad Española y Plaza San Martín pero el público puede ir alternando también porque las puertas van a estar abiertas la intención es que en ese trayecto de dos horas esté todo exhibido y bueno, todos puedan disfrutar y estar en lugares así públicos que bueno, que es nuestra propuesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video